Patoneando la demonia por Siloé, en el virador de Llego de Siloé. Doña Ana les contó la historia entonces del deslizamiento y todo, ¿no? No, no, este ahí no creo. Sí, ella dieron que sí. Hoy está muy hermoso los farallones, porque se muestra, normalmente casi no se muestra, está muy despejado y está Pico del Oro, que es la parte más alta acá en la ciudad. Que es muy visitado por los ambientalistas. Yo, Richi, ¿bien? ¿Caminando, Bando? No. Patoneando la demonia por Siloé, en el virador de Llego de Siloé. Hoy, martes 13 de junio de 23. Vamos por el mirador, rumbo al Museo del Popular de Siloé. La derecha. Y para abajo. Estuve allá en Quito, en el Panecillo. Sí. Allá viendo el cerro de la batalla del Pichincha. Sí, ese es el Pichincha. Queda así. Pero eso es Madal. ¿Pero allá va la gente? ¿Sí puede visitarlo? ¿Al Pichincha? Sí. Sí, hay un teleférico. Ah, sí. Pero son solo para turismo. ¿Y hace cuánto? Que será, unos 15 años tal vez. O unos 10 años. Seguramente. Tal vez unos 10 años. Yo creo que fue hace unos 12 años que yo estuve por allá. Mi gato se está quejando porque no puede caminar. Seguimos patoneando la memoria por Siloé. Por las calles, camino y callejón en Siloé. Sí, de en Coay. Seguimos patoneando la memoria por Siloé. Este martes 13 de junio 23. Este martes 13 de junio 23.